La visión que Dios me dio fue ver a mi esposa con una nena en sus brazos y un varón en su mano derecha. La visión que Dios me dio es que yo tenía una niña aquí en el brazo y otra niña aquí en la mano. Con mi esposa siempre habíamos anhelado tener hijos. Y llegó la noticia de que mi esposa estaba embarazada. Una de las mejores noticias que he recibido. Para mi esposo era lo máximo. Él estaba feliz de que sea un varón. Tener a tu hijo en tus brazos y ver que esto es lo que Dios te prometió. Estaba muy contento y agradecido. Estaba siendo padre. Al Tommy le empezó a dar unos dolores y los doctores nos decían, no, no es nada, son los dolores del crecimiento, no se preocupen. Estaban llevando a mi hijo al hospital porque estaba con un dolor súper fuerte. Y llegarle a ver que le había dado un cáncer fue como que hice mal. Señor, pero si nosotros tratamos de hacer todas las cosas conforme a tu palabra, si nosotros te servimos, si nosotros te amamos. O sea, ¿qué está pasando? Lo tuve y lo veía mi hijo. Y ahora lo tenía en mis brazos y decía, tiene cáncer. Bueno, no ha sido tan fácil ser padre. Después de todas las operaciones, los tratamientos, la quimioterapia, nos enteramos de que el tumor había desaparecido y que el cuerpo del Tommy estaba libre de cáncer. Fue la mejor noticia de la vida. Muy bien, gracias Dios. Un milagro sucedió. Ya no había cáncer. Seguimos adelante y total, el cáncer regresó. Y nuevamente venía la interrogante. ¿Qué va a pasar con la promesa? Yo una vez hablaba con la pastora y la pastora Katy me decía, ¿pero qué te ha hablado Dios? Y yo le decía, no sé. O sea, ya en este punto ya no sé qué me ha hablado Dios. Estoy tan confundida. Mi esposa se había quedado embarazada porque parte del sueño eran dos hijos y la segunda era una nena. Entonces la visión estaba cumpliéndose. Cuando nació Abigail, Tomás estaba en Solca y aprendimos a vivir así. Aprendimos a vivir un día a la vez. Me encantaba Spider-Man y cada vez que le inyectaban quimioterapia le decíamos, es poder. Poder rojo y le poníamos funda roja. Poder negro y le poníamos una funda negra. El cuerpo del Tommy se iba poniendo cada vez más débil, cada vez más enfermo. Y fue cuando Dios me habló, me mostró y a mi esposa también. Estaba yo orando, llorando y el Señor me dijo. No más. En este proceso de las terapias del dolor, de verle vomitar sangre, su cuerpo deformado, le decíamos, sí, ya Dios te vino a ver mi hijo, ya vaya con papito, ya, tranquilo, vamos a estar bien. Pero ese día a las cinco de la mañana. El Tommy se despertó y me dijo, mami, úpame. Entonces yo le cargué y le cargué para atrás. Y como tenía un tremendo tumor en el cuerpo, me dijo, no, así, mami, acostadito, abrazadito. Entonces le cambié y le acosté así. Y le veía a mi esposa con el Tommy en brazos y también le vi cómo regresó a ver al cielo con una... Sonrisa indescriptible. Era increíble y contento. Y yo le decía, Tomás, ¿qué estás viendo? Tomás, ¿qué estás viendo? Y cuando mi esposa le dijo, ya te vino a ver, papito Dios. Jesús vino a verte. Y era, ya vayas en nomás. Y suspiró tres veces y... Cuando mi Tommy partió a la presencia de Dios, sí me vino la duda de, ¿qué pasa con la promesa? Después de todo lo que pasamos con el Tomás, sí me entró un temor a ser padre nuevamente y decidí mejor cerrar esa opción. Cuando mi esposa me preparó la sorpresa de que iba a ser papá nuevamente, honestamente, me choqueó. Casi me desmayo del susto. El nacimiento de mi alegría fue la restauración. Ese corazón endurecido al ser padre de nuevo se partió en pedacitos. Creo que Dios me dio un nuevo corazón. Yo no sabía lo que Dios estaba preparando. Y un día mi amada pastora, Katy, me presentó como el pastor de niños. Yo estaba como Hobbs soltando un hijo sin saber que venía un ministerio de niños. Y amo rotundamente. Realmente Dios me cambió el corazón cuando la pastora me dijo que soy el pastor de niños de la iglesia. Dios me dio un corazón más grande. Cada abrazo de cada niño es como que Tommy me está abrazando. Mi Tommy, mi caballerito, nunca ha dejado de abrazarme. Siempre ha estado ahí. Hoy vemos la imagen completa, la foto tal cual Dios la había ya soñado para nosotros. Y hoy podemos ver que las promesas de Dios se cumplen. Contamos con una hermosa familia compuesta por dos princesas y un caballerito en el cielo. La visión, tanto por mi lado como por el lado de mi esposa, se cumplió. La visión, tanto por el lado de mi esposa, se cumplió.